Bueno señores, ahí veo yo un pila de audio viejo que damas están siendo Bueno señores, ahí veo yo un pila de audio viejo que damas están siendo Miércoles 23, creo que jueves 23, mentira No, viernes 23, que estamos locos De agosto Ahí estoy viendo unos audios viejos Donde suena la prima lena y donde suena Oye, donde suena no se sabe quien, diablo, por ahí Queriendo confundir a la familia Y eso damas hay dos gentes que pueden hacer eso Murray a través de sus enviados Y Jenny Y Manny de Hawái, más nadie En una de esas tres mentes que están esos envíos de audio viejo ¿Cuál es el objetivo? Que la familia crean Que esas discusiones son recientes Ay, eso Ay que pena, carajo, la verdad que tienen la carabina vacía, vacía Ahí se puede demostrar La incapacidad que tienen para Crear un proyecto con seriedad para la familia Rosario O traerles una información con responsabilidad y credibilidad Están tratando de pensar que la línea y yo Estamos peleando Estamos discutiendo Que estamos de guerra Quieren hacer esa película ahora Murray, Manny Jenny Están dolidos No, la familia está clara que todos son más viejos que tienen Todos esos audios viejos Así es que buenos días familia Compartan este audio por todos los grupos Todos esos audios son viejos Manny está dolido porque le descubrí Ustedes saben como es la NASA de Santiago Le descubrí el link que estaba mandando por los grupos Para que escucharan burrundanga privada Cosa que nunca se cumple Y Murray por otro lado Tratando de ver también si Si crea conflicto Entre Aleni Amparo y la NASA Tú estás loco, Murray Tú estás loco, Manny Pobre Jenny Seguimos, los quiero mucho Que Dios me le bendiga a todo el que merece el mal Para que Dios le dé y le multiplique lo mejor En su corazón y su alma Seguimos Buenos días, primos y primas Buenos días Estamos bien por la gracia del Señor Cada día más El señor Vilorio Y Cere 56 Quieren ir para la calle Me han consultado gente Meses atrás Yo también quiero ir para la calle Con día lo hacemos Siempre y todo dispuesto Todo el tiempo Todo el tiempo Estoy dispuesto A ir para la calle Todo el tiempo ¿Entiendes? Yo estoy dispuesto A ir para la calle Siempre y cuando Se pongan la pila Todos los primos Yo entiendo Esta familia Y cada rincón De los chavos Entiendo todo Y hay gente Que si fulano no va Ellos no van Son manejables Es el problema que hay aquí Que nadie apoya a nadie Entonces Cada cual tiene ese grupo A cuartelado Que no van para la calle Esa es la vuelta Así que todo dispuesto Ir para la calle Todos los días Nosotros Cuando venimos de Dajabón Hicimos una revuelta En el palacio Con diez gatos Todos los días Y eso cogió fuerza Eso es lo que hay que hacer Otra vez Ir para allá Todos los días Para el palacio Entre quince gente Quince gente Y diez Para el palacio Todos los días Todos los días Todos los días Sin mancar Eso es lo que hay que hacer Frente al palacio O frente a la procuraduría Bueno Hoy estamos a Veintitrés Y no se ve Una notificación De la fiscalía Para el veintiocho No se ve nada Y fue un comandante Rosario que salió Y no se ve nada O sea buena Muy buenas noches Familia Rosario Hoy siendo día Veintidós Del mes de Agosto Veinte Veinticuatro Su primo Tomás Rosario Amparo Mucha bendición Escuchando un audio Del primo Anthony Serie cincuenta y seis San Francisco De Macorís Es para decirle La familia Que yo apoyo Esa alternativa Esa idea Que tiene Primo Anthony Muy buena idea Primo Pero se le quedó Una persona importante Luis Martín María Hidalgo También tiene que estar En los cartelones En todos los cartelones Con parlantes Con bocina Y todo Tiene que estar Primer lugar Leonel Fernández Segundo lugar Danilo Medina Tercer lugar Porto Real Cuarto lugar Luis Luis Presidente Luis Presidente Luis El presidente Luis Abinader Y en cuarto lugar Luis Martín María Hidalgo Así que familia Vamos a empoderarnos Vamos por lo nuestro Estos ladrones Se han embolsillado Nuestro dinero Tienen secuestrado Entre el gobierno De España El presidente Que vino al país Pedro Sánchez Entre Leonel Fernández Danilo Medina Y también El actual presidente Saben todo lo que hicieron Con nuestro dinero Incluyendo Porto Real Delincuente mayor Que fue Que hizo toda la trama Para que esta familia Cayera en este vacío Y en esta desgracia Así que familia Vamos a empoderarnos Y vamos a hacer Lo que se está hablando Muy buena alternativa Muy buena idea Yo la apoyo Así que buenas noches Familia y bendiciones Y seguimos subiendo Los audios Los videos Por YouTube Por Facebook Por Twitter Por todos los lados Para que el mundo sepa Lo que está sucediendo Con nuestro dinero Que no han robado Ese presidente de España Tiene todo el dinero La familia Rosario Igual que Leonel Fernández Danilo Medina Ellos saben Del dinero nuestro Igual que Porto Real Que tiene lo de encondido Bendiciones familia Seguimos adelante Buenas noches Buenos días Primo Suprema Buenos días Estamos bien Por la gracia del señor Buenos días Buenos días Grupo Buenos días Si hay una concentración O una marcha No sé Sería bueno Banco de Reserva De la Chulchi Embajada Española Así lo veo yo bien En caso de que haya Una caminata Así que no sé Los demás Qué opinan Banco de Reserva Embajada Española Con la foto De Pedro Sánchez Danilo Medina Leonel Fernández Buenos días Es bueno preparar Preparar algo Es bueno hacer un movimiento Este gobierno Si Con esas fotos Ahora que somos Muchas familias Es bueno Movernos Porque señores A este gobierno No se le ha hecho nada Nosotros no le hemos hecho nada A este gobierno Parece que este gobierno No engastuzó Cuando dijo Que no quería gente En la calle Es bueno hacerle Una caminata A este gobierno O para el Banco de Reserva O para la Embajada América Para la Embajada Española De verdad Sí Hay que tratar de ver Cómo uno se organiza Y ni en qué sea sacar Ese día Y vamos a hacerle algo A este gobierno Con la foto De Pedro Sánchez Danilo Medina Leonel Fernández Y todo lo que están ahí Porque al Banco de Reserva Fue que ellos Fueron a buscar Nuestro dinero Pedro Sánchez Fue al Banco de Reserva No creo que no fue Ellos Fue uno de los que fue allá Para desviar Esa cuenta Para él Vamos a tratar De ver Qué hacemos Pónganse de acuerdo Todos Y veremos Por la parte de aquí Por el video Por la parte de aquí Bueno día Bueno día Familia Estoy de acuerdo Contigo Feli Me gusta mucho La idea De la Embajada Pero ahora Sin Hilario Amparo Que sean otros Que vayan a la cabeza Sin Hilario Amparo Para ver Qué ellos le dieron A Hilario La vea aquella Muy buena idea Por ti Así es que Pasen buen día Buena tarde Buenos días Mejor dicho Temprano Buena Buen día de nuevo Me llega una idea Señor Roque Y lo que están Que quieren ir para la calle Ayer La sala Estaba Llena Y afuera Dejaron Un buen Grupito Eso que estábamos Ayer En la Conta de apelación No se le pagó Guagua Tal vez Alguien le den el pasaje Pero Ahí no hubo Logística Ni hubo Guagua Lo que indica Que esa misma gente Y más de ahí Podemos reunirnos Y hacer La manifestación Allá hay gente Que están enfermos Con el Que hablamos Un rato Con esa persona Tan enfermos Que los americanos Van a pagar Los americanos Todavía No tienen jurisdicción En este caso A menos Que ya que lo contrató Y con congenología De la vaina Pero de que Que van a pagar Los americanos El caso está En España Y rd Está el caso Porque fue allá Si a una persona Como es un delito En el territorio En el territorio Que lo cometió Ahí tiene que pagar Pero eso Ve que aquí En República Dominicana Hay gente Que le tocan Najayo Por la capital Otro toca Victoria Otro le toca Sangritova Le tocan agua Depende Depende de donde Hizo el delito Entonces Si el problema Fue en suelo Español Y dominicano El caso está En esos dos puntos Porque de allá Fue que salió Lo cuarto Verdad Para acá Ahí que está El delito cometido Aquí y allá No voy a hablar De Estados Unidos Porque están en el De otra cosa En otra tierra Lo que sea Que Estados Unidos Ahí también Se va a pagar Por eso Que hay tradiciones Porque hacen vaina Y vienen para acá Huyendo Así es que Hay gente Que está enfermo Que ya no se van A sanar Hasta que vean Lo cuarto Y vean Y van en Correcorre Ya no se van Y cuidar Si Si le meten No Que fue fulano Que fue fulano Bueno Así es que El punto De este audio Que ayer Hubo Una movilización No voy a decir Que gigante Que digamos Pero hubo Mucha gente Se yendo La sala Familia Y quedó Gente afuera Así es que Esa misma gente Que escuchen Este audio Vamos a reunirnos Y vamos a movilizarnos Pero rápidamente Hoy estamos A 23 Señores No se olviden De poner El cartelón Si haya una foto De Del presidente De España De Pedro Sánchez No es lo que se llama Esa hay que meterlo En el grupo Porque eso se puede Se ve en el mundo entero Y él podría haberlo También Para que sepa Que se está hablando De él En el cartelón Cuando hagamos una colecta Para hacer un cartelón Bien grande Donde se pongan Donde se pongan Esos Esos delincuentes Que se han querido Robar La fortuna De los rosarios Desde lo que están En España El abogado De eso Aunque sea Aunque sea Para un día Para llevarlo Un día Y tirarle Y tirarle Una foto Con los celulares Para meterlo En los chats Aunque sea para eso Porque es un cartelón Es una vaina grande Que tiene que ver No va a caer Esa vaina Para todas partes Pero si uno Le tira la foto En las redes Va a salir De ellos Y todo Y lo bueno Es no es que lo veamos Nosotros Ni lo vea el pueblo Que lo vean ellos Es cuánto Danilo Gastón Amparo De Tambrancito Hoy 22 Del mes 8 Ok Otro Danilo Gastón Amparo De San Francisco Eso es dándole fuerza A A ese audio Que tiró El hermano El primo Anthony Entonces Ustedes saben Que Se ha estado Se ha estado hablando Muchas conversaciones Ya De la fortuna De 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 Pedro Sánchez En España Que donde ha salido Todo ese dinero Y a la hora Que vea Que se aparezca En los chats Mentándose a la familia Los Rosarios Se vaya a dar cuenta Que esto no se ha quedado callado Y que esto se está moviendo Porque los planes de ellos De esa gente Que se metieron en eso En robar ese dinero De los Rosarios No fue pensando Que los Rosarios Le iban a dar Tantas caipetas Ellos pensaron Que eso se podía Quedar así Y que ya No se iba a mentar Pero cuando ellos Vean que todavía Se está mencionando Y aquellas personas Que han puesto en duda La La fortuna De Pedro Sánchez Porque yo vi eso Ahí en los Chavos No sé si fue en los Chavos O en la noche O Bueno yo sé que lo oye eso Se está hablando de eso En España Y Y ahí hasta los españoles Que no saben De dónde está De dónde han sacado Y la fortuna tan grande Que han sacado Se van a dar cuenta De dónde que viene ¿Qué cuántas familias? Danilo Gatón Amparo De San Francisco Hoy viernes 22 del mes 8 Del 20 24 Y todavía Nada Y esos ladrones disfrutando Pero Dios Se lo va a quitar Dice la palabra Que aquí Nada malo Nada malo Que el hombre haga Se va a salir con la suya O sea que Hay uno que lo está viendo Y a día Nadie lo engaña Nadie lo engaña Bye Una pregunta A A Luis Abinadé Que sé que Él no sabe Del asunto De los Rosarios Porque Todo Todo el mundo sabe Que Estuvo allá En la En la central Y si Él no le ha Quería decir Nada A la familia Rosario Es porque Él no ha querido Señor Abinadé Una pregunta Le hace Un ciudadano Y aquí De San Francisco Que tiene Mucho interés En que usted Diga Algo De la familia Rosario Porque usted Lo prometió En En las elecciones Antes de usted Coger el poder Usted Usted Lo prometió Y le hagamos Esa pregunta A la familia Rosario Que qué ha pasado Porque usted También está En las centrales Del derecho Y si usted No ha querido Decirle nada A la familia Rosario Pues entonces Hay un marco Tapado Así Póngase claro Póngase claro No queremos Verlo nublado Pero póngase claro Porque la esperanza De nosotros Los ciudadanos Dominicanos La depositamos En usted Antes de usted Coger el poder Es decir Que Tenemos que hacerle Pregunta Por alguna cosa Que se ven rara Es cuanto Frenar No puede recibir dinero De una demanda Legal De dinero Porque la parte Más importante Que me interesa Es la parte amarilla Muy buenos días Muy buenos días Buenos días Un feliz viernes Para todos Y un saludo Especial Para toda la familia En este día Viernes Estamos a 23 Del 24 Mes de agosto Uy Bueno Estamos en la justicia Que eso es lo importante Y no Yo A mí me pueden decir Que soy mala Que sobre esto Y cuántas cosas No han dicho Pero uno Lo Lo que se va Es por el lado Legal Y usted O ustedes Si estamos Si estamos por el lado Legal Hay que terminar Una cosa Para hacer otra Simplemente Simplemente O que se van O que se van Para la calle Váyanse Para la calle Váyanse Para la calle ¿Cree que van 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 es A que A que la gente Lo vea Ok Pueden ir Para que la gente Lo vea Para que la gente Le diga O si Si ahí están Los rosarios O si Pero Estamos en la justicia Y donde quiera Que ustedes Pisen Ese reflejo Va a llegar Cuando den ahí Si no Que lo deben de saber Claro que si Pero de que tocan De una vez ven Pero ustedes Están en justicia Ya Ustedes están en justicia La justicia Es que Es que Es que no va a tocar A nosotros En cualquier momento Nosotros no podemos Decir Nada Nada Porque estamos En justicia Y cuando usted Está en justicia Y son personas Que representan Un Un nivel De dinero De negocio No le van a decir Mire Esto Negro Tiene usted los ojos O verde Tiene usted los ojos O es bonito O es flaco Porque Se van a Reguardar Y simplemente Eso El que se quiera Poner guapo Que se ponga El que quiere salir A la calle Que salga El que quiere gastar Su dinero Que lo gaste La que no Gaste un chile Soy yo Ahora Ahora Una cosa Trae la otra Estamos en justicia Y estamos Por el lado De Vamos bien Porque se va Viendo los resultados Se va viendo Los resultados En cada Paso Si Buenos días Buenos días Buenos días La gracia Y la bendición De Dios Está con cada uno Nosotros Hoy es Viernes 23 De agosto 2024 Un audio Cortito Por este grupo Se hizo una propuesta Vamos para la calle Vamos para la calle Vamos para la calle Simplemente Aquí se hacen Diferentes proyectos O procesos El que no tiene acuerdo Con ir para la calle O con hacer tal cosa Tranquilo Tranquilo En su proyecto Usted tiene su proyecto Yo tranquilo Tranquilo Usted no es parte De la solución Simplemente No sea parte Del problema No quiere ir Para la calle Nosotros Queremos ir Déjenos Que vayamos Para la calle Con todo el respeto Con todo el cariño Del mundo Una cosa No tiene que ver Con la otra Estamos en justicia Estamos en Muchísimo proceso A la vez Estamos vendiendo Boletos Estamos organizados Para ir A un viaje A Europa Mercedes Valga Está en otra Cosa También Un proceso Se lo respetamos La apoyamos Respeto Su opinión Aunque no la comparta Respete Usted la mía Aunque no la comparta También No va a ser Parte de la solución Tampoco sea Tampoco sea parte Del problema Deja A quien quiera Ser que haga A quien quiera Ser que haga Eso le perjudica A usted No Ah pues Deja a cada quien Tranquilo Que haga Con todo el respeto Y todo el cariño Del mundo Se lo digo A quien sea Die El que quiera Hacer tal cosa Que sea para bien De la familia Lo apoyo Si no lo apoyo Me quedo tranquilo Pero no le echo Piedra Al camino Para que el otro Resbale Con todo el respeto Y todo el cariño Serie 5 6 Seguimos adelante Adiós Precisamente estaba Mirando algo Y veo el audio De usted Y en que momento Yo le estoy diciendo A usted Que no vaya En que momento Usted O yo O yo dije Que no vayan Simplemente yo dije Estamos en un proceso Y una cosa Precede la otra Pero si usted Quiere ir Hacer lo que le de la gana Y a mi Que me importa eso A mi no me importa Porque ustedes Son viejos Eh No que quiero decir Ustedes Y no todos Todos Somos viejos Aquí en esto Somos mayores Alto Ok En ningún momento Yo le voy a decir Voy a decir Oigan No salga No Usted hace lo que le de su gana Es su bidón Eh Y si usted quiere Echar Echar lo que le de la gana Eh Hacer lo que le de la gana Es su vida Yo Usted simplemente Intentamos en esta heredad Pero familia cerca Vamos a decir Hermanos Que son cerquita No lo somos Yo soy hermana De mis hermanos Eh Pero ustedes O nosotros Que conmemoramos Esta heredad Somos Familia De sucesión Muy lejanos Eh No le puedo yo decir O mandar En su casa O en su actitud O en su forma de ser Lo que usted quiere hacer Amigos No Jamás Jamás De lo jamás Haga usted De lo que le den La gana Lo que yo estoy diciendo es Y donde quiera Que usted vaya A presentar Algo En institución Que ya están Solicitada En esto Aunque usted no lo crea Pero ya están En el menú Se van a cuidar De hablar con usted Y decirle lo que le van a decir Porque ellos saben Que cualquier cosa que digan Es perjudicado En su Negocios Se van a cuidar La espalda Esto lo saben Sin quitín Y puritín Hoy día Aunque usted no lo crea Ni toda y una Persona Que ha metido La mano en esto Están enteradas Y están En Bambalina Esperando El toque Porque le va a llegar Pero de que ustedes Salgan 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 Porque quizá Su trabajo Me llegue a mí También Y quizá Lo que uno haga Le llegue a usted También En bien ¿Me entiende? Haga usted Lo que le dé Su gana Y ustedes No son mi Responsabilidad Simplemente Yo le digo A usted Que hoy día No se puede ser Muy guapo Porque hay mucho guapo Detrás En Bambalina ¿Me entiende? Es lo que le quiero decir Pero si ustedes Quieren Perjudicarse O hacer lo que usted Quiere Le bambarre Que usted Quiere Háganlo Háganlos 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 Es su Actitud Y es su Problema Ok Muchísimas Gracias Y aquí Tinquintín Y tinquintán Y esta Tacita Se partió ¿Me entiende? Y Por ahí Se va Como dice El refrán Hagan lo que quieran No hay problema Amiguito Viejos son los aparejos Yo no soy viejo Mi corazón Está como el corazón De un niño Ay No me diga Que tú eres bebé Aquí no hay viejo En esta edad Ay Ay carajo Porque Pues si usted es joven Le felicito Porque Yo tengo Mi Yo tengo Mi actitud Y mi sentimiento Joven Pero los años Son los años Mi amor Y tus años No se te van a quitar Ah Por mur Por muchos Vanis Que tú des Los años Son los años Muy buenos días Primos y primas A nivel nacional E internacional Habla Cirilo La Cruz Una linda mañana Hoy viernes 23 de agosto 2024 De antemano Saludos A la prima Mercedes Vargas Muchísimas gracias Por ese excelente trabajo Que ha estado haciendo Y que seguimos haciendo Bendiciones y saludos Para la prima luz Prima Carmencita Primo Teófilo Peña República Dominicana Primo Bonifacio Primo Silvano La Melaza Saludos y bendiciones Para todos En cualquier parte del mundo Que se encuentren Cada primo y prima Que pertenece A esta heredad Escuchaba Escuchaba El audio Del primo Bonifacio Hablando Alguien estaba hablando De los 90 mil Dólares Y eso es normal Primo Bonifacio Usted sabe Que aquí hay Muchos agentes Pagos Por la central De derechos Y su Verrugo Buscando La confusión Buscando Confundir Porque ellos No conocen Ni siquiera Que se hizo Con ese dinero Que se recolectó Ni sabe Dónde fue Ni dónde ha ido Ellos simplemente Están repitiendo Como el loro Lo que dice otro Porque están Desesperados Porque esos son Los contratos 70-30 Que usan Los agentes De la central Para confundir A los primos Que son Un poquito Corto de mente Pero nosotros No Nosotros Si sabemos Dónde vamos Si sabemos Dónde estamos Nosotros sabemos Qué trabajo Estamos haciendo Y qué trabajo Vamos a hacer Esa es la justicia Que nosotros Vamos a conseguir Esto A través de la justicia A través De los tribunales Nacionales E internacionales Usted sabe Que hay muchas personas Que están desesperadas Porque ellos saben Que no son parte De esta heredad No son parte De esta familia De esta descendencia Es por descendencia Que se va a conseguir Esto No es amenazando No es Desacreditando Las mujeres No es así Nosotros No cogemos Amenazas Ni le hacemos Caso a insultos Los profesionales Como la prima Mercedes Vargas Y nuestros Abogados Y nuestros asesores Ni siquiera Muchas veces Escuchan Esas sandeces Que están hablando Por ahí amenazando Ni los insultos No lo escuchan No tienen tiempo De eso Se está trabajando Mucho Para usted Dedicarle 5 minutos A sandeces Que están hablando Por eso Porque en estos tiempos De un primo Bonifacio El que tiene Un telefonito Carabelito Un maquito Y aquí Uno Como decían De Obama Que dio Obama Cuando era presidente Se creen Que ya son Los dueños Y los presidentes De las siete naciones O de las naciones Más grandes Del mundo Porque pueden Hablar en un telefonito De esos maquitos Y se escuchan Y escuchan La boca Está muy linda Entonces no es así Nosotros sí sabemos Dónde vamos No nos detendremos Hasta el final De este proceso Con la justicia Nuestros asesores Nuestros abogados Y primero Dios Dios nos está Iluminando Y estamos llegando Al final de esto Paso a paso Día a día 24-7 No nos detendremos Nosotros seguimos adelante Porque nos dedicamos A esto Estamos aportando Estamos trabajando Estamos haciendo Todo lo que hay que hacer Nosotros no dejamos De traer de personas Que no ponen un centavo Nunca No aportan En abogados No han aportado En huagua Simplemente hablando Sandese Por un telefonito Así no se gana Este proceso Este proceso Gana en la justicia Con buenos abogados Con buenos asesores Y con un equipo Fuerte Como tenemos nosotros Trabajando Todos los días Sin descansar Bendiciones para todos Y Seguimos comunicados Gracias por ver el video